Se pierden dos puntos, pero bueno, yo creo que estamos en un proceso, en un cambio de ideas, en un cambio hay un técnico nuevo, se buscan otras cosas, es lógico lo que está sucediendo, es decir, yo creo que no es lo mismo cuando vos asumís con un equipo donde tenés partidos amistosos, pretemporada, un montón de cosas. Acá estamos sobre la marcia, yo ya se lo dije en el primer partido, ahora si vos me preguntás a mí en qué partido te quedás, yo me quedo más en este que Pachuca, y en Pachuca ganaste y en este empataste. Así es el fútbol. Mi equipo jugó, el otro día los primeros 45 no jugó bien, es más, me atrevería a decirte que jugó mal, hoy creo que el equipo hizo un gran partido, tuvo posesión de pelota, creó situaciones de gol, tuvimos incluso el 2 a 0 en los pies de Zamorano, que no pudo concretar, que era definitivo para el juego, y luego era lógico que el rival, por ser el local, se iba a venir durante un momento. liegtando пуcores. Vamos a ver.